Renta básica universal europea. Una receta para la resiliencia. La crisis de la COVID-19 y la esperada recesión están poniendo de manifiesto que aunque los servicios públicos en Europa están entre los mejores del mundo, no pueden garantizar el bienestar de todos los residentes. Nuestro estado del bienestar tiene carencias que suelen penalizar a los más vulnerables. La crisis climática y el incierto futuro del empleo siembran aún más dudas. El aumento de la desigualdad condena a millones a la pobreza estructural y niega a millones de niños la igualdad de oportunidades al nacer. Muchos pensamos que hay que apostar por un modelo más equilibrado y resiliente. Es el momento de una Renta Básica Universal europea. La Renta Básica europea es un ingreso mensual que todos los residentes en Europa recibiríamos. Eso es, no cada familia, sino cada persona. Y la Renta Básica europea tiene grandes ventajas. Beneficia más a mujeres, jóvenes y a quienes desempeñan trabajos no remunerados. Alcanzaría a quienes sufren marginación social, luchando así contra la pobreza. Nos protege frente a la explotación y el trabajo precario. Y no reduce la búsqueda de empleo, pero sí la ansiedad por perderlo. La Renta Básica no es caridad, sino una redistribución de riqueza que empodera a la gente dándonos más seguridad y libertad. Supone una protección automática ante cualquier crisis, reforzando así la resiliencia de nuestras sociedades. Suena bien, ¿verdad? Pero claro, ¿esto cómo se financia? Primero, mediante una reforma del IRPF que recaude más de los más ricos de nuestras sociedades. También creando impuestos ambientales, grabando las ganancias de capital o el valor del suelo. La Renta Básica reduce la burocracia y los costes administrativos. Y no habría que recortar los recursos dedicados a servicios básicos como sanidad o educación. Puede sonar radical, pero no es inalcanzable. Y para construir sociedades sustentables y resilientes debemos explorar nuevas ideas. Por eso, la Fundación Verde Europea ha lanzado un proyecto para combatir las ideas preconcebidas y pedir un debate abierto en toda Europa sobre este ingreso universal e incondicional. Súmate al debate. Comparte el mensaje.